¿Quieres robos gratis? Pues es tanta suerte, el día 1 de agosto de mi cumpleaños. Si te suscribes al canal y llegamos a 100.000 suscriptores antes del día de mi cumpleaños, regalaré 50 tarjetas de 400 robos cada una a lo largo del 2022. Y si no llegamos, te pondré muy triste. Venga, suscríbete que es todo gratis. Que te suscribas te he dicho, vamos a irse a recompensar todo guapo. ¡Olé! ¡10 gemotes aquí para el chache! ¡Qué pasa chavales! Estamos en un nuevo vídeo de Roblox. Volvemos hoy a All Star Tower Defend, chavales, porque después del código que os publiqué ayer, han vuelto a publicar otros códigos. ¡Olé, olé, olé! ¡Olé, olé, olé! Y aquí estoy yo, chavales, para traerlo in situ. Hay un total ya de 10 códigos activos en el juego y no sé si... Oye, ¿queréis un vídeo recopilatorio? ¿Sí? Pues venga, voy a decir el último código y ya de paso en este vídeo voy a decir todos los códigos que hay activos, ¿vale? Así que venga, vamos al lío. Vamos a darle aquí a nuestra ruedecita favorita. Aquí, chavales, tenemos que poner los códigos del juego. Recordar que son códigos autocanjeables. Quiere decir que si yo pongo, por ejemplo, aquí el código nuevo... ¡Tachán! Tenemos 450 gemas y no he visto ni el código que... El código más nuevo es este, chicos. All-Star Spring. Vale, que os va a dar 450 gemas. Y ya de paso, chavales, ya que estamos aquí, pues vamos a hacer un vídeo recopilatorio con todos los códigos que hay activos. El código que os pasé ayer fue este. Vale, New April Update. A mí ya, por ejemplo, la mina no se me autocanjean, claro, porque ya están canjeados. Pero ponedlo, chavales, que os van a dar cositas. 450 gemas este codigazo. El siguiente codigazo es este. ASTD1.000 likes. Vale, que también nos va a dar gemote de los buenos. Vale, también tenéis este, chavales. Congratulation, dos King Luffy 300k subscriber on YouTube 300k. Madre mía, qué pegue, qué código más... Más grande, chavales. El código más largo De todo Roblox Esto lo voy a dejar aquí un rato Porque mira, hasta que lo copiéis Vaya a tardar aquí un minuto Venga, vamos por otro El siguiente es este chicos, Ultramove También tenemos este activo chicos Super Wook Vale, este nos va a dar gemas Por ejemplo Tenemos este código que es muy completito Que nos da oro y gemas 1M Group Members Chavales, si este código no funciona aquí En un servidor público, ponedlo en privado El siguiente codigazo es este De Madao También código en el que nos dan gemas Y papazos ¿Lo tenemos ya? Venga Cajémoslo El siguiente es este World 2 is here Vale, también Codiguete completito Que lo tendréis ya congelado seguramente Y el último es este Guión A-S-T-D D-E-V-S Perfecto Ya los tenemos todos Chavales, a disfrutar Esos codigazos Por cierto Voy a dejar un par de bitos más por ahí Echadlo un bitacillo Espero que os haya gustado este vídeo Suscribiros Activad la campanita Y nos vemos En el próximo vídeo Hasta luego Hasta luego D-E-V-S Gracias.